Bueno, chavales, volvimos a hacerlo, volvimos a conseguir superarnos, teníamos la enésima oportunidad de engancharnos ahí a la permanencia, de recortar tres puntos a Leganes y ponernos a un partido de ellos, pero no, no somos capaces de ni siquiera plantar y cara al rival en esta ocasión a la Real Sociedad, mereció ganar de largos e incluso meter más de tres goles, pero bueno, yo es que no sé sinceramente qué cojones pasa aquí, no sé qué clase de planteamiento Jesti con el que se sale, la alineación, la actitud, yo ya no sé si llega cosa de los jugadores del entrenador o qué coño pasa aquí, porque no se puede salir así, o sea, estás jugándote la vida, estás jugándote, metete de pleno en la pomada y sales y regales un gol en el minuto 2 Eche Gile, hijo mío, internacional con Camerún, internacional con Camerún y es tú, hijo mío, y regales un gol, vale, sí, metiste uno al final porque tiró uno, pegóte y entró, vale, hostia, equilibraste, equilibraste, pones al equipo en el minuto 2 con un 1-0 ya, nada más empezar, hombre, no me jodas, y lo de Rubi, bueno, lo de los cambios, la alineación ya lo de salir con Xavi Torres ahí también enganchando, que Xavi Torres no aporta nada, estamos viendo que no aporta nada, Lillo, hoy, lateral, el pobre hombre, pues, ni arriba ni abajo, normalmente abajo todavía te cubre, pero es que hoy ni arriba ni abajo, Carlinos Castro, el pobre hombre, está más Solu que Solín, ahí no hace nada el probe, está dando Solu, luego coge y quítalo para meter a Viguera, no sé, estás perdiendo y quites al delantero centro, que es uno de los que más olfato de gol tiene, Burgi, el pobre hombre, inténtalo todo, Víctor Rodríguez desapareció en combate, es más, no puso ni siquiera un balón decente de los que tuvimos, porque hubo sobre todo una falta, que se vio que pega el suelo, levanta la espuma del suelo, ay, por favor, hombre, por Dios, que actitud es, que actitud es, hombre, por Dios, que todavía nos perdonó el árbitro, si no me equivoco, hasta un penalti en contra, que nos lo perdonó para mí, creo que nos lo perdonó a Lillo, pero que no, hombre, que no, que esto, esto, chavales, ye, crónica de una muerte anunciada, versión 2017, Vainico Rodríguez, yo hoy, sinceramente, estamos ahora mismo a dos partidos del Leganés, a dos partidos, con el golaveraje ganado además al Leganés, pero es que yo apostaría de que el Leganés, sin sumar un punto más, evidentemente, a Spenses de lo que hagan Granada o Sasuna, que eso ya hay cosa de ellos, por nuestra parte, yo creo que no los vamos a pasar, creo, eh, ni contando con que si la última jornada del Betis te salvó, ganemos en casa, es que vamos, es que vamos, hombre, por Dios, es que esto, esto no es por dónde cogerlo, joder, no ofreciste nada, no jugaste nada, no tocaste el balón, si teníamos en el minuto 20, me parece que era, que salió la estadística ahí, teníamos un 50% de efectividad en los pases, quedábamos bien solo uno de cada dos pases, no me jodas, chaval, ¿qué media hay esa, chaval, jugando con tres mediocampistas? ¿Pero qué cojones pasa aquí? ¿No sabe dar un paseo? Venga ya, chaval, tenéis abajo en la descripción por si queréis ver el directo del partido, al menos los minutos que tal, pero no sé, tíos, es que esto quita y les ganes de, de, quita y les ganes a cualquiera, joder, quita y les ganes a cualquiera de, 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 de nada. Y ahora para encima, viene el Real Madrid y a poquinar, eh, a sacáis la pasta a la aficionado, eh, Fernández, súbete el sueldo, por favor, de mi parte ponte 500.000 pavos de sueldo, porque lo mereces. Mereceslo porque, como tú dijiste, pierdes muchas horas o inviertes muchas horas en gestionar este club y lo haces muy bien. De momento vas a por el hat-trick, lo que viene siendo tres descensos con la gestión de, de, de suya y de su maravilloso padre. Tres descensos, eh, maravilla pura. Va a ser un récord, seguramente nos anoten ahí como el récord cuando lo consiguieron de hacer 11 puntos o 12. Pues mira, misma gestión, misma dirección, pum, tres descensos ahí, de puta madre, para el currículum, ¿oíste? Para el currículum ahí, cojonudo. Madre mía, madre mía, qué, 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 qué pena de, qué pena de afición que tenemos, qué pena que tengamos que estar viviendo esto. Bueno, qué cojones, qué pena, no. Tenemos lo que merecemos. Si somos unos parguelas. Si hay mucha, mucha protesta, mucha protesta, sube, eh, Puru, sube el Esportina Primera, Puru Pipes, eh, y venga. Y acomodas ahí. Venga, que venga ahí, Cristiano Ronaldo. ¿Qué quieres? Vente pagos por ver a Madrid. Doyte 40, joder. Que en Gijón tenemos pasta, oh. Tenemos pasta, joder. Problema hay. Si se está pagando aquí una talega por el Traoré, por el Elderson este y tal. Vamos, unos fichajes. Nico, un ojo de la virgen. Yo no sé, no sé cómo llegue. Ahora mismo que marcha Monchi del Sevilla, yo es que ya te hubiese blindado. Yo soy el Sevilla y ya tengo ahí, vamos, una servilleta para Nico. Nico, ven aquí, haz lo que quieras. Lo que quieras. Mi equipo es tu equipo. Haz lo que quieras. Lamentable, tío. Lamentable esta temporada. Penosa. Y la salvación más barata de la historia, yo creo. Y no vamos a salvarnos. Es que no va... Yo ahora mismo un 95%. 95% de probabilidades de descenso. Fácil, un 96. Vamos. Vas a ganar el sábado al Madrid. Vas a venir a... Vamos a ganar el sábado al Madrid en el Molinón. Mira, ves Estideu, por aquí. El Madrid viene con todas las rotaciones del mundo y te ventila. Pero así, con Asensio, con Lucas Vázquez, con Morata, con... Eh, así. Venga, con el fío de Zidane. Venga. Venga. Ponga a Roncero a jugar en medio del campo y... Ganate igual. Lamentable, tíos. Nah. Yo es que no sé qué más decir porque es que ya pierdo hasta las ganas. O sea, ya pierdo hasta las ganas de hablar. Ya pierdo las ganas de nada. Es que... Qué... Qué... Qué penoso esto. Bueno, yo... Aquí abajo, tíos. Vosotros opinar. Poner ahí abajo lo que vosotros veáis. Comentar lo que queráis. Y ya sabéis. Dejáis un like si estáis de acuerdo. Si no, pues... Ponéis abajo lo que queráis. Suscribiros o lo que sea. De puta madre. Hoy llego a los 25.000 suscriptores. Y de regalo de 25.000 suscriptores. Un partido lamentable. O sea, es que ni competiste. Es que no saliste a competir. No sales a competir. Sales a... A lo parguela de la noche, tío. Es que ya es lamentable, tronco. Ya es penoso, tío. Que jugándote la puta vida, poniendo ponerte a dos puntos de la permanencia. Tío, tío. Salgas como sales. La actitud. La alineación. No sé. Ya no sé. Ni... Bueno, tíos. Paso. Voy a ver si cenó algo. Porque... Con la caída ni para la cama. Porque estoy... Estoy para... Y para mear y no echar gota, amigo. Y para mear y no echar gota. Somos unos parguelas. Somos unos putos parguelas. Tenemos lo que merecemos. Y punto. Y al carré. Hola, Lambo. A mí. Al carré. El Sporting. Al carré. Vamos a la puta mierda. Y mereció. Mereció. Porque estamos haciendo méritos para bajar. Es que esto, si fuese una oposición, tendríamos... Teníamos ahora mismo la nota máxima para bajar. Somos una puta banda. Pero esto no es nuevo, eh. Esto no es nuevo. Esto no es culpa ni de Abelardo, ni de Rubi, ni tal. En parte sí, pero... Esto, vamos. Esto ya se veía... Que se veía venir. Que se veía venir cuando la primera opción para el medio del campo de fichaje fuese a Vitorres. ¿Eh? No había nada mejor, ¿no? Para en primera. Para consolidar. Es que esto ya... El despegue sin límite. O no sé cómo su puta madre lo llamaron. Despegue desenfrenado o no sé qué. Desenfrenado mis cojones en bicicleta, hermano. Mis putos huevos en motociclomotor, ¿oíste? A pedales. Penoso, tío. Penoso. Me piro. Al carré.